Cena y baile, este sábado ahora, lo suspendimos porque no estábamos preparados como para lluvia, lluvia, lluvia entonces el animal, todo lo que había que hacer, entonces lo trasladamos otro sábado consultamos con la gente que tenía la tarjeta, las orquestas, que todo coincidió que se pudiera pasar una semana más atrás esperamos que esta semana, toda la semana, compren tarjeta, entonces se completa el salón ¿Quiénes van a estar participando? Hay buena baila de música, buena comida, cuéntanos un poquito quiénes van a estar tocando De Paraná viene la banda estrella y de acá de Crespo los inmigrantes Y posiblemente buena comida como siempre Sí, tenemos de entrada una picada y que consiste, tiene salame, matambre y queso y después choricito, patamuslo, asado con cuero, todo con ensaladas y postre helado Las entradas, ¿dónde se pueden adquirir ya? Y bueno, la comisión tiene y ahí están los números de teléfono para poder adquirirlas Siempre lo que vemos es un trabajo muy importante, la comisión de todos, ¿no? para llegar a lo mejor preparado Sí, la comisión y mucha gente que colabora desde afuera que no está en la comisión y le gusta ir y ayudar ayuda mucha gente, gente del campo que viene y ayuda con el tema de la carneada del animal para hacer los choricitos caseros y preparar todo lo que es el salón, la mesa dulce todo eso que se encuentra esa noche ¿Ustedes preparan todo lo que es la parte de lo que es el animal, los chorizos y demás? ¿Lo hacen ustedes? Sí, eso es todo casero ¿Es un trabajo importante? Sí, es un trabajo que hay que estar para poder hacerlo Bueno, invitados entonces, todo lo que puedan acercarse para pasar una buena noche para pasarla bien, para divertirse en un lugar que está muy bueno que es el salón de los animales en el mismo salón de la colectividad Bueno, el salón también que se junta fondos y demás para seguir mejorándolo, para seguir trabajando en él, ¿no? Y sí, sí, nosotros últimamente se compró otros freezer, ventiladores que hacía calor y aire no se puede poner, es muy grande habría que ponerse los rasos primero entonces decidimos por los ventiladores y bueno, vamos colocando ventiladores y todo y bueno, los veranos se vinieron, este año se vino complicado y bueno, los vamos llevando así y se terminó el piso y bueno, vamos por la cocina y compramos tablones y bueno Bueno, todo lleva trabajo Sí, 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 todo lleva trabajo y es muy grande entonces lo que hace no se ve el tema no se ve mucho, el movimiento, ¿viste? pero tenemos ahorrado ya una plata para seguir vamos a ver si podíamos cambiar la puerta o terminar la cocina o comprar 100 sillas más que nosotros tenemos para 400 personas pero se nos están pasando las fiestas más arriba tuvimos una fiesta de 480 personas que no la esperábamos y tuvimos que salir a buscar sillas y ahora también buscamos de la escuela 20 tenemos ahí que ellos tenían la fiesta ahí y nos dejaron las sillas, los tablones para nosotros nos vamos intercambiando Es bueno que la gente responda, los acompaña pero también que desafío en esta Argentina poder participar para comprar sillas, para comprar de todo, ¿no? Sí, 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 hay que buscarle de la vuelta a ver qué es lo que... y viste que no sabe qué decidir porque todo nos hace falta y bueno, lo que agregar sirve, viste y lo que lo alcanza mucho es el dinero pero... porque hay ganancias, viste pero no es... tampoco buscamos de levantar la tarjeta porque si no la gente con una familia se complica de ir tenés que optar las dos partes porque si... si pensás en hacer plata no... 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 entonces buscamos... lo alquilamos mucho el salón está alquilado... tenemos una buena parte alquilado que van a hacer fiesta ahí que van a hacer fiesta ahí